Y hablando de la institucionalidad del Ministerio Público, bueno, efectivamente el Ministerio Público solo cuenta con presupuesto para agosto, por lo que las autoridades han solicitado más recursos, incluso un reajuste a la asignación aprobada por el Congreso de la República. Básicamente son 490 millones de quetzales los que es necesario replantear las fuentes de financiamiento que originalmente estaban asignadas, tomando en cuenta que las fuentes originales no eran las adecuadas para que el Ministerio Público pudiera ejecutar esos 490 millones. Con la propuesta que se ha abordado en el espacio de la Comisión, se plantea precisamente esa necesidad y existe ya el consenso para que se puedan replantear y disponer de los recursos necesarios para poder ejecutar este monto.